Hola, soy Drita de Engalle y estamos en el stand de LG para conocer su nueva, aunque todavía conceptual, Smart Activity Tracker. Aquí podéis ver la aplicación, pero sin duda lo más interesante se encuentra aquí, en esta pulsera. La pulsera viene a ser un monitor de actividad que ahora se está poniendo tan increíblemente de moda. Ya hemos visto varios dispositivos que se encargan de monitorizar la actividad aquí en el CES. En este caso, este sin duda nos recuerda muchísimo a la fuel van de Nike. Tienen el mismo acabado y forma. En la parte delantera cuenta con una pantalla en la que iríamos deslizando el dedo para mostrar la diferente información, como las calorías consumidas, la distancia recorrida, etc. Ahora mismo se está cargando, así que es imposible, solo nos deja poner la hora, pero la idea es que deslizando simplemente el dedo podremos ir viendo toda la información que va registrando nuestra pulsera. En la parte inferior se encuentra el conector, con la que nos lo conectaremos al PC para transmitir la información a nuestro ordenador y cargarlo también. Y luego aparte, como os enseñábamos antes, cuenta con una aplicación desarrollada para la ocasión, en la que iremos registrando toda nuestra actividad, tanto diaria, semanal, mensal. Nuestro entrenamiento, incluso tiene componente social para añadir a nuestros amigos. Esta no es la única idea que ha desarrollado LG, ya que también piensa desarrollar aplicaciones para sonar TV que se sincronizarían con la pulsera. Por ejemplo, aquí podéis ver en la esquina inferior derecha cómo está el icono de la pulserita y nos registrarían las calorías que vamos quemando con esta aplicación, que es básicamente para bailar. La idea es que poco a poco se vayan desarrollando más aplicaciones para añadir al Smart TV de LG. Nos dicen que la pulsera saldrá a la venta en verano. Y aquí podéis ver a la chica bailando. ¿Y cómo la pulsera va registrando las calorías? Como os decía, nos dicen que estará disponible en verano, pero por el momento no nos saben decir precio todavía. Y bueno, pues esta sería la nueva pulsera Smart Activity Tracker de LG. Un saludo desde Las Vegas. ¿También es? No.